No le gustó a la empresa regimentana Red Recolector la disminución que le aplicó el ayuntamiento a su solicitud de aumento de tarifa para la recolección de basura. Red Recolector presentó ya por escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento de León su inconformidad por esta negativa del municipio para incrementar casi un 11% del servicio a partir del próximo año. Todo ello derivado de una cláusula en el título de concesión que toma como un indicador el tipo de cambio peso dólar disparado en los últimos meses. El alcalde Héctor López Santillana informó que la mañana de ayer jueves sostuvieron la primera reunión en la que ambas partes presentaron sus argumentos y ahí decidieron abrir un periodo de mesas de diálogo, de negociación para revisar este aumento. Puntualizó que el punto en común es que la empresa recolectora y el municipio están conscientes de que debe contarse con un servicio que cumple con las expectativas de la ciudad y que esté cubierto en su aspecto económico para garantizar el plazo de 20 años que tienen otorgados por la concesión. Bueno, pues se trata de un negocio. Sin embargo, López Santillana no descartó la posibilidad de que la empresa esté buscando un amparo que le permita incrementar el costo del servicio en ese 10.94% que solicitó originalmente el doble de lo que la otra empresa que tiene un sector de la ciudad, Giza, está pretendiendo aumentar. López Santillana sobre el tema de la recolección de basura. Ellos manifestaron, como tú bien lo decías, ya mediante un escrito, su inconformidad ante la decisión tomada del ayuntamiento. Nosotros hemos establecido también nuestra postura de que no es un rechazo, sino que proyectado a como va a la fluctuación del tipo de cambio, nos colocaría en una incapacidad real para estar cumpliendo estos compromisos. Y a la luz de esta situación, estemos acordados sentarnos a revisar.